¿Cómo se ha conocido boxeadores a través de mi vida? Yo nunca supe si realmente fue un buen boxeador, pero tenía todas las credenciales de haber sido alguien que había pasado por el cuadrilátero y tenía bien vivida la lona. El señor estaba viviendo en una casucha y la vida ha sido generosa conmigo siempre. Nunca encuentro impedimento para entablar charla con alguien. Y ese día el señor, haciéndome unas fintas y todo, me empezó a platicar de cómo se subía a la arena entre su hablar gangoso, porque yo supongo que los golpes ya le habían aplastado la nariz. Entonces tenía dificultades al hablar. Y es una deuda que yo siempre llevo conmigo, porque ya después de haber platicado un rato, ya me despedí. Él se terminó de echar su botellita del tapón rojo y luego me dijo, oye, cuando puedas, ¿no puedes traerme una latita de salmón? Es que nunca he probado el salmón. Y yo le dije, yo voy a traer una lata de salmón y nos la vamos a comer juntos. Siempre he sido muy atarantado. Como los tres meses regresé con la lata de salmón, pero por más que di vueltas no volví a encontrar la casa, esa casa derruida donde estaba viviendo doctor Norman, el campeón. Él ya cargaba, ahora lo entiendo, ahora tengo una manera de ilustrarlo. Él ya cargaba con esa soledad, con esa parte de la soledad de cuando ya el Pugil está solo al final. Tal vez ese Héctor Norman, el campeón, no tenía un cinturón, no tenía una fotografía de esos tiempos de gloria, porque estaba viviendo en una casa hecha con piedras, pero seguramente en su mente estaban sus días de gloria, el cinturón de campeón que a lo mejor nunca tuvo, pero seguramente en sus recuerdos y en sus fantasías estaba colgado de alguna manera. Gracias.